Bueno, en otro caso, una mafia de una mafia al interior de Morena quiere impedir la llegada de Lucía Mesa Guzmán a la encuesta para definir a la coordinadora de la cuarta transformación en el estado de Morelos. Esto lo denunció hoy en una rueda de prensa. Vamos a escucharla. Quiero decirles y que también advertirles que nuestros adversarios están muy, muy desesperados porque nosotros seguimos avanzando, seguimos liderando las encuestas. Hoy todos los estudios de opinión nos colocan como puntera en el estado de Morelos para ser la próxima coordinadora en defensa de la transformación en el estado de Morelos. Y les quiero decir y quiero denunciar públicamente una campaña que está siendo orquestada por quienes no quieren que lleguemos a la coordinación, porque de esa mafia del poder que está al interior de Morena, y así lo quiero decir literal con todas sus letras, no quieren que nosotros lleguemos, porque saben, porque saben que nosotros vamos a actuar en todo momento con justicia y con responsabilidad. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son esos intereses que tanto defienden? Porque esa campaña negra querer insistir, utilizando mi imagen, que nos vamos al frente, que ya acordamos con los partidos de oposición, yo les pregunto, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Quienes esconden en el anonimato, en la oscuridad para tratar de dañar mi imagen pública, desde aquí les digo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de que Luz y Mesa llegue a la coordinación en defensa de la transformación? Han utilizado mi imagen, inclusive ahora ya tengo dos procedimientos en la Comisión de Honor y Justicia, de Honestidad y Justicia de Morena a nivel nacional, uno donde solicitan mi expulsión por presuntos vínculos con el fiscal Uriel Carmona, y el otro por una campaña dispendiosa donde solicitan mi cancelación al registro de la coordinación estatal en defensa de la transformación. Estas campañas negras ya basta, ya basta. Yo he sido una mujer que he luchado siempre, y claro que tengo la piel gruesa, pero definitivamente ya es un tema sistemático de estarme golpeando en mi imagen, en mi persona, atentando contra mi dignidad como persona y como mujer, y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Bueno, pues ahí está la denuncia que hace la senadora Lucía Mesa Guzmán, Lucí Mesa, pues hemos visto, no es la única a quien se ha afectado con esas campañas negras, campañas sucias al interior de Morena, son varios, son muchas las páginas, usted nada más abra las redes sociales y se va a dar cuenta de el cochinero que traen ahí en Morena, y mire, ¿quiénes son? Los de enfrente, o los del frente, o son otros, no, la realidad es que son entre ellos mismos, y ella misma lo está diciendo ahora, una mafia al interior de Morena, una mafia del poder interior de Morena, procedimientos instaurados, guerra sucia, ¿cómo ves el tema, Jorge? Pues bueno, se esperaba, ¿no? Se esperaba este tipo de reacciones como el que está manifestando la senadora Lucía Mesa Guzmán, pero ¿qué le preocupa? Eso estamos manifestando una desesperación por parte de ella, porque si va adelante en las encuestas, pues ¿qué le preocupa? Además, ahora dice que la la Comisión Nacional de Elecciones le va a dar a ella la la razón. El acceso, ¿no? El acceso. Ahora, la mafia del poder, ¿por qué no eran los de enfrente, no eran los del de al lado, ahora está al interior de el propio partido de regeneración nacional del presidente? Pues el mismo presidente fue el que provocó todo este este conflicto que se está dando hoy, no nada más en Morelos, sino en los nueve estados donde se va a elegir a gobernador para las próximas elecciones de dos mil veinticuatro. Y las preguntas que hace, ¿eh? Eso está muy interesante y ojalá que se pudieran responder. ¿A qué intereses están obedeciendo, ¿no? Esos grupos, esos personajes anónimos que ocupan estas páginas sin dar la cara, sin dar los nombres, o con nombres falsos, ¿no? Porque hay perfiles ahí falsos que se, pues, que hacen de todo, sobre todo para atacar, para tachar, para, en fin. Bueno, eso sería importante, ¿no? ¿Qué intereses son los que están jugándose ahí en este proceso de Morena?